No me trate de cambiar, que si soy, loco mujeriego y bebedor Loco enamorado de ti, perdido si no estás aquí Te pediré disculpas, pero la culpa de tus dudas La tienen los que hablaron de mí, no saben que estoy puesto pa' ti Me la paso borracho, borracho, borracho Desde el día en que te vi, estuve pa' ti Me la paso borracho, borracho, borracho Desde que te vi, yo estuve pa' ti Si te dijeron con quién salía Fue toda verdad y la realidad, ya tú la sabías Pero no te contaron cuánto te quería Todo lo que hice pa' que no te fueras más de mi vida Tengo un expediente, me acusan de ser delincuente Sobre natura es lo que se siente cuando bajo cerca de tu vientre Todo lo que, todo lo que te digan Tú sabías que no era mentira Tengo otro culito que me tiran Ten mucho cuidado con tus amigas Me la paso borracho, borracho, borracho Desde el día en que te vi, yo estuve pa' ti Me la paso borracho, borracho Desde el día en que te vi, estuve pa' ti Energía de ver Borracho y viendo colores De la casa de los duendes, mi amor Te traje esta versión más despechada con Alan Love Canta, compa Pero no te contaron cuánto te quería Todo lo que hice pa' que no te fueras más de mi vida No me trates de cambiar, que así soy Loco mujeriego y bebedor Loco enamorado de ti Perdido si no estás aquí Te pediré disculpas Pero la culpa de tus dudas La tienen los que hablaron de mí No saben que estoy puesto pa' ti